Hay tiro libre, señores, que va a ejecutar finalmente el equipo de Boston River, son 1, 2, 3, 4, 5 las camisetas que buscan porque no lo que puede ser. El gol de la apertura del score aquí en el estadio para que Alfredo Víctor Viera, el que habilita ser árbitro del partido, lo dan González, por lo tanto. El remate va a caer por parte de Alberti, viene el centro, bien salido al primer palo, despeja de golpe de cabeza. Hernán Rivero la recupera, Alberti, que la cruza para la tribuna de enfrente, por aquí la está buscando, Rodrigo Pérez, avanza, Rodrigo Pérez. Zafando de la marca de Kevin Méndez, va Rodrigo Pérez por tribuno, Julio Varela juega con Alberti, Alberti que va a mandar el centro de primera, Bolazzo, busca el segundo paso de golpe de cabeza de Rodríguez, queda suelta, Olivera, golazo, golazo, golazo. De Boston River, Cristian Olivera, el centro que vino de Alberti, despejó la pelota a la defensa de Peñaroli de primera. La cazó Olivera con la parte exterior del pie derecho para colocarla en el ángulo superior izquierdo de Kevin Dawson. Y sacudir la modorra de la noche del Prado en 30 minutos de la primera parte. Boston River 1, Peñarol 0, Cristian Olivera aparece y aplauda. ¡Qué golazo del Quique! Y el fútbol da revancha. Una vez más, vuelve a quedar demostrado en esta incidencia. Olivera todo potencia, Olivera todo habilidad y gran remate. De pierna derecha, imposible para Dawson y para cualquier arquero que estuviera parado en el arco de Peñarol, en el medio del tumulto porque tenía mucha gente por delante. El meta coloniense, Olivera, que había desperdiciado la oportunidad para que Boston River avance en la Copa Uruguay, en el Estadio Campeón del Siglo. Aparece ahora a los 32 y Olivera con un gran remate de pierna derecha. Imposible para Dawson y dos arqueros más. Pone a ganar a Boston River aquí en el vierante Peñarol. Seguinos en las redes, arrobaFootbolClubUi. El Silvaira que va con la pelota y este que va jugándola para Milán. Milán que abre, buscando a la Quintana. Primer balón que juega la Quintana. La Quintana que viene para Villatri otra vez, a Álvarez Walas. Álvarez Walas que viene para Milán por la tribuna de frente. Centro cruzado pasa al área. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Nicolás Rossi. Primer balón que tocó el número 14. No sé si llegó algún hombre de Boston River a tocar el balón en este complemento. Jugada que generaron por la tribuna de enfrente. El centro que vino por parte de la Quintana y apareció Rossi para definir en el segundo poste. En un cumpleaños, la gente de Boston River. Mientras esperamos salvar por ahora, en un minuto del complemento. Boston 1, Peñarol 1, Nicolás Rossi bendecido ingreso por parte del 14. 25 segundos en cancha para Nicolás Rossi. Una jugada que vino por el sector derecho de movida. Nomás un muy buen centro ejecutado desde el sector otra vez. ¿De quién va a ser si no Pedro Milán? Que avanzó por esa banda. Colocó un buen centro para que Rossi termine llegando por el segundo palo y tenga nada más que empujarla. El número 14, cuando la cosa viene embromada. Cuando las cosas no salen. Cuando todo parece de espaldas. Jueguen a los pibes del club. Rossi entró. 25 segundos nada más en cancha. Le empujó a total y absolutamente habilitado. Pero mejor el centro de Milán. La empuja Rossi a boca de jarro. Lo empata Peñarol, insisto, en 25 segundos de complemento. Seguinos en las redes. Martín Fernández. Le va quedando finalmente la pelota otra vez al conjunto de Peñarol. La salida la venía ejecutando el futbolista Milesi. La pierde Milesi. La recupera Alberti. Alberti con un elegante sombrero. Se saca la marca del futbolista Milesi. La recupera Rack. Rack le toca al largo. Sin embargo, la va a sacar del fondo otra vez. Boston River por parte de Pérez. Va picando Villa a las espaldas de Ramos. Sin embargo, corta Ramos. Cortó mal Ramos. Uy, no sé si no fue vuelta sin pelota. Y cobró la falta sin pelota. Le dan la tontería que acaba de cometer Ramos. Me queda la duda si fue afuera adentro. Será tiro libre al borde del área para Boston River. La verdad, no tengo más palabras para decir tontísimo lo de Ramos. ¿Qué se puede decir al aire? No words por no decir otra cosa. Está todo de Ramos. Está siguiendo esa falta que se comete por parte de Juan Manuel Ramos. Sin palabras absolutamente. Y todavía creo que la saca barata. Es Juan Manuel Ramos que impide el avance del hombre de Boston River. Se cobra. A ver, ¿adentro o afuera? Adentro del área habrá tiro. Habrá que pasar. La cobró adentro. Penal. La cobró adentro el árbitro Leodán González. Hay penal para Boston River. Le va a pegar Martín Fernández. Había dejado la duda. Leodán González sobre dónde. Había cobrado la incidencia. Termina marcando que es penal Saxlund para Boston River. Un horror de Ramos que le da esta posibilidad de oro al Sastre. Yo cuando le digo que el peor rival de Peñarol es el propio Peñarol. Por este tipo de cosas. A ver qué pasa con Leodán. Me parece que está hablando con el VAR. Porque está... Sea penal o no. A ver. Es una... Perdóname el término. Es una estupidez de Juan Manuel Ramos. Totalmente de acuerdo. A ver. Va a hablar Leodán González con el cuarto árbitro. Me parece que puede haber alguna comunicación del VAR. Y también alguna situación de fuera del campo de juego. ¿No? Digo. Esto se ha convertido en un lío bárbaro. Cuando estamos ya en 32 minutos de este segundo tiempo. Vuelvo con Rafa, por favor. Sí. Aprovecho para decirte. Por la falta. Juan Manuel Ramos fue amonestado. Luego de ver de nuevo la jugada. Deja dudas. Y ahora me la termino de sacar. Para mí es afuera. Pero el tema que el criterio es. Arranca afuera pero termina adentro. La pueden cobrar. A ver. A ver. Me voy con Mateus. De vuelta a Estudios Centrales. Mate. No sé qué viste vos de la jugada. Ahí en el monitor de Estudios Centrales. Por favor. Si pudiste ver alguna situación. Si fue adentro o afuera. Es muy fina. Muy fina. Muy complicada para mí. Es irrevisable. Quiero creer que va a tener la potestad. Decir si es penal o no. Pero para mí es muy fina. Y es muy sobre la línea. Para mí es adentro. Observando también la reiteración. Creo que es adentro. Así que es penal. Creo que no es el tema del VAR. Lo de León González. Está hablando con gente de la Guardia Republicana. Y con gente de la empresa de seguridad privada. Que ha contratado al conjunto de Boston River. Porque algo sucede con el inspector también de la policía. Precisamente habitual. El inspector generalmente en algún tipo de partidos. Conoce de estos temas. Y bueno. Algo sucede en la tribuna de Peñarol. Que no logramos determinar. A ver qué pasa. León González está en este momento interviniendo. Porque hay algunos espujones. En el área de Peñarol. Hay un par de jugadores que están bastante, bastante caldeados. Bueno. Me parece que si hay algo por el aniversario de la radio hoy llegamos. 35 minutos de descuento más o menos. Creo que terminan los descuentos y terminamos la transmisión. Me parece. Como viene la mano. Como viene la mano. Ay, 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 ay. Bueno. Y otra vez León González hablando con la gente de seguridad. Allí también le vamos a Valentina Rossi. Ahí seguramente pispiando algo para la gente del streaming. Pero bueno. Emanuel Tapia es su turno en este momento. Don Mateo Papelería, artículos de piscina, juguetería, Arenal Grande 2497, teléfono 2, 27072. Otro más, por favor, Emma. Esperamos. Batería Cerradesca, la primer batería del Uruguay. Por precio, calidad y garantía, elegí batería Cerradesca. Más de 80 años con voz. Bueno, señores. Estamos esperando la determinación del árbitro del partido. Hay una situación, evidentemente, con la seguridad. Está hablando la gente de La Republicana. Está hablando también aquí también lo que son los integrantes de la seguridad con el árbitro del partido. León González, mientras en el área pasa de todo. Aprovechan a que pase de todo. Está Sebastián Schroeder, el asistente de la Autolivarela, Carlos Barreiro, el asistente de la tribuna Tito Borjas. Cuatro minutos ya lleva detenido el partido. Luego de marcado el penal al equipo de Boston River. El juez Piede Barre, Guevara, Lentes, Barilux, 1 más 1 en óptica, brazo oriental. Luis Alberto Herrera, 3842, esquina San Martín. Teléfono 2, 205-5272, óptica, brazo oriental. Hasta que la Guardia Republicana no dé garantías, el partido no se va a reanudar. Ahora, si esto sucede y se llega a suspender, ¿no debería acá perder los puntos el equipo que provoca los incidentes? Si fuéramos un fútbol serio, digo, ¿no? Porque la verdad que... ¿Pero cuáles son los incidentes? Yo no entiendo cuáles son los incidentes. ¿Qué incidentes hay? A ver, yo estoy observando allí en el túnel donde está la salida de Peñarol, ingresando a algunas personas, también a lo que es la tribuna Jorge Walter Barrios. Es la única donde estoy pudiendo ver alguna situación compleja, porque después no veo nada raro. Pero a ver, capaz que nos pueden aportar algo los compañeros en la zona baja o mismo también allí en Estudios Centrales. A ver si nos pueden dar quizás alguna información. Esperamos por Emanuel, por favor. Por lo tanto, esto va a demorar en lo que es la continuidad del partido. Pateciendo finalmente ahora la situación para reanudarse. Ya se ha parado por lo menos 3 o 4 minutos más, inclusive. Ya estamos en 36 minutos casi de este segundo tiempo. Está complicada la situación con el tema de la guardia. Hablando en este momento de la gente de la policía con Leodán González y con la guardia privada que ha contratado a Boston River. No busques más. Tu próximo usado en Palermo Automóviles está. Financiación propia y bancaria. WhatsApp 099-22-8263. O seguinos en nuestras redes sociales. Palermo Automóviles. Acodique, Punta de Rieles. En Camino Maldonado, 63-47. Teléfono 2, 511-70-70. Acodique, Manga. En instrucciones 4181. Rotonda con Belloni. Teléfono 2, 222-70-70. Venta de garrafas de 3 y 13 kilos. Venta de estufas y accesorios. También venta de alcohol en gel. Te esperamos en Acodique, Punta de Rieles y Manga. Bueno, señores. En este momento se va a reanudar el fútbol. SISACS, no un día me... Finalizado el partido, se retira primero la parcialidad de Peñarol. Tiene sentido. Pero, repito. ¿Qué lío puede haber entre parcialidad, Boston River y Peñarol? Es un tema de parcialidad. Es un tema de otra cosa. Está complicado, entonces. Señores, hay tiro penal para Boston River. Le va a pegar a la pelota. Finalmente, otra vez, el equipo Sastre va a caer en el balón, en el área que defiende. El guardameta Kevin Dawson. Vamos a ver. Porque el remate va a venir otra vez para el equipo Sastre. Va a venir. Lo que puede ser, ¿por qué no? El segundo gol de la noche es Agustín Rodríguez. Mientras tanto, hoy en día se entra la policía para la cancha. Bueno, señores. Puede ser, quizás, ahí atrás de la bandera de Casabón, donde estaba el tema hoy, Sastre. Alguna situación. Bueno, está detenido todo porque Lodan González marca las órdenes. El penal más largo de la historia en el fútbol uruguayo ha vuelto a romper un récord. 38 minutos de este segundo tiempo. Nos vamos a ir a las 3 de la mañana. Vamos a ver. Remate. ¿Qué va a hacer finalmente el jugador Agustín Rodríguez para el conjunto de Boston River cortacarrera que se aproxima a la zona exterior del área para el número 38, Kevin Dawson, parado en el medio. Agustín Rodríguez que va a rematar. ¡Tirol! ¡Gol! De Boston River Agustín Rodríguez. El balón que fue al poste derecho de Kevin Dawson que se jugó al palo zurdo. Y con un interregno eterno de más de 7 minutos cambia el penal por gol. Y pasa a ganar otra vez el sastre. Boston River 2, Peñarol 1, Agustín Rodríguez amplía otra vez la ventaja para el sastre. Cruzó remate, pierna derecha, el palo también diestro de Kevin Dawson en un penal que se había cobrado hace horas por una tontería. Una falta inadmisible de Juan Manuel Ramos. Agustín Rodríguez cambia penal por gol. Nada que hacer para Dawson, algo que también no se debe hacer. Se saca la camiseta para celebrar, se va a ganar la tarjeta amarilla. Pero, en definitiva, poco le va a importar. Boston River gana 2 a 1, muy cerca del final, aunque van a jugarse por lo menos 10 minutos de descuento. Boston River 2, Peñarol 1. Señoras y señores, en instantes paso a repasar otra vez la tabla con Mateo Madruga. Se está aproximando los oficiales de policía detrás del arco que defiende el guarnameta. Santiago Silva probablemente puede haber caído algún proyectil o algo también, Franco, de la tribuna. Uno intuye que también puede haber pasado eso porque se está gestando la presencia policial justamente atrás. Están tirando cosas a Silva, no sé. Yo de acá, sinceramente, no vi nada. Por eso me llamó poderosamente la atención. Bueno, se está revisando algo. No olvidás si me refería, evidentemente, por parte de León González o alguna comunicación con los árbitros. Ahora sí se reanuda el fútbol. Está ganando Boston River, por lo tanto, contra 1. La tabla anual, señores, tiene esta situación en las posiciones. Mateo Madruga. Bueno, señores, parece que nos decía allí Romy Belea, fuera del aire, que algunos fotógrafos han sufrido algunos objetos que han caído de la tribuna que tiene la parcialidad bullanguera de Peñarol. Voy a pasar entonces por Camarín de Boston River en instantes. Contragolpe que va haciendo Peñarol ahora por la tribuna de enfrente. La corta, finalmente, Rodrigo Pérez. Rodrigo Pérez que viene para Martín Fernández. Martín Fernández baila con la pelota contra 1, contra 2. Buen movimiento de Fernández jugándola para donde se encuentra Facundo Rodríguez. Largo pelotazo de Facundo que va a la nada misma. La va a recuperar Agustín da Silveira para Peñarol. Sofía Mora, cómo cae este gol en el banco de Ignacio Iturralde. Cómo está el técnico de Boston River con este gol. Cuando viene ahora Peñarol por parte de pase largo. Busca Milán, saca finalmente el jugador Costa. Recupera Peñarol otra vez dentro del área. La van peleando. Le va a quedar finalmente a Rossi. Tiró Silva. Santiago Silva contiene la pelota. Sí, me voy al Camarín de Boston. Sofía Mora. Primero que nada decir que fue amonestado, como bien decía Fran. Agustín Rodríguez, el número 38. Obviamente en el festejo la alegría se dejó llevar. Se sacó la camiseta y era obvio que iba a terminar con tarjeta amarilla. Después déjame decirte que se vivió con mucha alegría, obviamente, lo que es el triunfo parcial del equipo de Boston River. Y Iturralde lo gritó con muchas ganas. Después también de lo que fue la incertidumbre de saber si se iba a jugar el partido, de no, de si iban a poder ejecutar el penal. Gol número 8 para Agustín Rodríguez. El último partido que convirtió fue ante Rentistas hace dos fechas atrás, con doblete incluido. Bueno, está picado el partido ahora. Otro objeto más que cayó. Los energúmenos de siempre. Ya nos sorprende. Bueno, acá hay otro objeto más de la tribuna. Son los mismos de siempre. Que ya se sabe cuáles son y quiénes son. Y bueno, tiran proyectiles para dentro de la cancha o hacen cosas que hacen los energúmenos. Y bueno, ese tipo de... Ya llevamos, mire, dentro, mientras estuvo parado por el tema del penal. Más o 10 minutos. Sí, por lo menos 10, 12 minutos con el partido detenido. Ahora hay un tumulto. Termine luego, lo dan González. Finaliza el partido y ya está. Porque la verdad, la verdad, sinceramente, el único perjudicado con todo esto es Boston River que está haciendo las cosas bien. Y son los jugadores de Peñarol que no tienen nada que ver con los energúmenos que están tirando cosas. Nada que ver tienen los jugadores de Peñarol, el cuerpo técnico de Peñarol, los dirigentes de Peñarol, con los energúmenos que están tirando cosas. Que quede muy claro eso. Se ha terminado el partido, ¿eh? Sí, se suspende el partido. Por Leodán González marca partido suspendido aquí en el parque Viera. Saccion, breve concepto, me parece que lo da por terminado, ¿eh? Se tendrá que jugar el pico seguramente. Lo festeja la gente de Boston River como que lo hubiera dado por terminado. Se tendrá que, a mi criterio, se tendrá que jugar el pico oportunamente. Pero por culpa de los energúmenos de siempre, el partido no llega al final. Por ahora lo gana Boston River dos tantos contra uno. Habrá que ver con la gente del Tribunal de Contiendas y también de Boston River, de Peñarol, si se jugará el pico correspondiente a los tres minutos más descuentos de este partido y que serán, obviamente, diez, doce minutos de descuentos que se tenían que jugar. La verdad, lamentable otra vez dar esta imagen al mundo de un partido que no llega a su finalización por culpa de los estúpidos de siempre. Bueno, señores, en este momento ha quedado partido suspendido. Y esto nos deja una incógnita gigante como el parque Viera. Porque, a ver, lo festeja la gente de Boston River como que le hubiera terminado el partido. Aparentemente se marca como el partido suspendido. Está charlando Leodán González en este momento con la gente de Peñarol, con la gente de Boston River. Yo insisto, es lamentable, pero absolutamente lamentable, lo que sucedió esta noche. Y esto, reinsisto, lo mismo que he dicho la semana pasada con el tema de Peñarol Plaza. Tiene que caer una sanción ejemplar. Leodán dice, no va más, tómense el palo. Pero acá se acabó lo que se daba. Me parece que puede llegar a darlo inclusive por terminado el partido al árbitro del partido. Vamos a ver qué comunicación podemos tener aquí con el cuarto árbitro, por favor. ¿Cansado de comprar por Mercado Libre que tu compra no llegue en tiempo y forma? Somos los que estás buscando. Districad, seriedad logística y compromiso para tus envíos. Districad, movemos lo que importa. Tunasel, reparaciones, respuestas de alta calidad, garantidos, reparaciones de celulares, ventas de accesorios y juegos de Play 4. Más de 11 años de experiencia. Alucena 1571 Local 3. Galería Roma, teléfono 094-5251-55. Tunasel. Bueno, señores, vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. Porque acá se da como suspendido el partido. Las señas es como que lo da por terminado, Saxion. Pero, habrá que ver acá si no se puede intervenir en el Tribunal de Penas o qué pasa. Sí, deberá definirlo. Habrá que ver, primero, qué es lo que dice el confidencial. Segundo, hay que revisar, hay que empezar nuevamente a repasar el reglamento general de AUF sobre estos temas. Según lo que yo tengo entendido, se tiene que jugar el pico. Bien. Que sería de 3 minutos más los descuentos. Sí, o sea, serían como 20 minutos, más o menos. Sí, más o menos. Por lo menos 15. Bien. O sea, ¿qué tenemos? Bueno. Sí, 15 minutos más que hay que ver cuándo se juega. Aquí la seña de la gente de Peñarol, por favor, que se retiren los jugadores. Allí va el Pipa Fregosi yendo a hablar ahí con la gente de Boston River. Bueno, esperamos a ver qué novedad podemos tener en la zona baja. A ver si suspende el partido, si lo termina. La gente de Boston River festeja, como que hubiera ganado. O sea, por eso también se llama la confusión. Es un indicio, es un indicio. O sea, para mí eso es un indicio. Las señas de Leodán son otro indicio. Pero repito, no tengo nada oficial de que termine el partido. A ver, Mateus me dice por interno, a ver si me puedo comunicar con Mateus, por línea interna. Me dice como que el partido lo va por terminado. Vamos a averiguar seguramente si podemos tener quizás alguna palabra de Leodán González en instantes nada más. Bien, perfecto. Señoras y señores, estamos esperando a ver si lo da por terminado o no el partido. Bueno, Leodán González que se retira sin dar declaraciones. Se va directamente hacia el camarín de los árbitros. Vamos a ver si podemos tener algún contacto entonces con la gente justamente de zona baja. Pero bueno, la verdad esto ha sido tétrico. Ha sido tétrico, la verdad, lo que ha sucedido en esta noche. Creo que era el detalle que faltaba, ¿no? Pero la verdad es lamentable que no se pueda terminar el partido por lo que ha sido la actitud nefasta de los hinchas de Peñarol en la jornada de hoy. Porque hay que decirlo. Algunos hinchas de Peñarol que han armado un bardo al santo cohete en la tribuna. Jorge Walter Barrios, complicando también las posibilidades de su equipo. Señores, yo voy cerrando lo que es el partido. Me informa Sofía Mora por interno que han dado finalizado el partido. Por lo tanto, esto sería triunfo de Boston River. La información que nos maneja Sofía Mora desde la zona baja. Por lo tanto, voy cerrando el trabajo de relato. Se quedan con el comentario final de Franco Sacklund. Esperamos por algunas repercusiones también en el banco de Boston River. A ver si podemos tener alguna información y quizás algún testimonio de mi parte. Será hasta mañana para Alion Nacional. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Cuídense y hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.